El ingeniero Miguel Vargas Maldonado expresó preocupación por los inconvenientes que genera, a su juicio, la incompetencia que demuestra la actual administración, en cuya gestión se resalta la quiebra de servicios fundamentales. Al referirse a la situación que afecta a los dominicanos aquí y allá respecto del déficit de libretas de pasaporte, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y precandidato presidencial manifestó que es una imprevisión inaceptable. Sostuvo que resulta contraproducente la campaña y gasto que desarrolla el gobierno en procura de promover el turismo, mientras exhibe un fracaso tan preocupante respecto de un servicio elemental, a la vez que fundamental, como es la libreta de pasaporte. Vargas recordó que el pasado año la actual gestión sacó de servicio la termoeléctrica Punta Catalina durante meses por el retraso en la compra de carbón, un tema elemental en materia de gerencia pública. Resulta inaceptable que ahora se afecte a la población con la imposibilidad de obtener un pasaporte o renovar ese importante documento por falta de libretas, sancionó. También indicó que a esa contrariedad se agrega la falta de contadores o medidores en las distribuidoras de electricidad desde hace ya tres años. Estas son de las situaciones que el pueblo cuestiona en forma severa y son la razón que nos obliga a presentarnos, con el PRD de Platiforma, como alternativa para garantizar que la población no pierda la esperanza en la nación, continuó. Ante este preocupante panorama, no nos quedan dudas de que en el PRD somos nuevamente la esperanza nacional, puntualizó Miguel Vargas. Ante este preocupante panorama, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que en el PRD de Platón, no nos quedan dudas de que